Hola, aquí hay gente de youtube, hoy es de noche, hoy se siente un poco de viento Hago sonido ambiental del viento y de noche Necesitaría comprar una videocámara que tenga cámara lenta y modo visión nocturna Ya saben, para los que no entienden Es una visión nocturna que se puede ver en la oscuridad Digo, o sea, para que me entienda mejor Esto sí está poniendo algo incómodo Espero que les haya gustado el video, recomiendan darle like, compártanme y suscribanse al canal Hasta aquí se desvíde el video en mi youtube y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 Adiós